U-I-U-A-A, bienvenidos a Pokémon Vestidos de Eevee No, y vaya con ellos Los Eevee niños Vaya, vaya, así ¡Hola Eevee niño! No te veo Acá estoy Una poquichica salvaje te corta el paso Yo, para más seguidas ¿Me gustaría un pijama de Eevee? ¡Sí! Una poquichica Alicia te desafía Saca a Mil-Seri ¿Qué es eso? ¿Y si le damos golpe de cabeza? ¿Mueve el tris? Dale, prueba ¡Ay, le dolió bastante bien! ¡Es una planta! ¡No! ¡No! ¡Me llevo tres niveles! ¡Y se cura toda! Pero es súper efectivo Por eso ¿Lo que es no saber qué? El tipo ¿De qué tipo será? Pero que es planta O puede ser que otro Pokémon No, no, no Besodrenagetys Es de tipo Hada Hada Nada Obillito y Joselito Son los dos normales, ¿no? Sí Pero Joselito es fantasma O siniestro No, siniestro Siniestro Y es débil Contra las hadas Los bichos Los bichos Cierto A Joselito no le gustan Los bichos Y los luchadores Un ataque de tipo lucha Te revienta Creo que eso no le va a hacer nada ¿No? No No No, que si va a estar así Me va a ganar Con tu placaje Le tendrías que Placaje O que otra cosa tenés Placaje Sí Eso 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 En algún lugar venderán Los disfraces de Pokémon Oh, te imaginas Y ropitas podés comprar Así que Golpe crítico Pobre Joselito Le hicieron pelota Sí Tiene complicada Joselito Yo te he cortado el paso Y tú me has cortado el rollo ¿Cómo se mata de risa? Sí Allá, allá Hay algo que brilla En el otro En el otro pastito amarillo ¿Ves? Ahí Uy, mira Y ahí arriba también Oh, vino corriendo Hierba a revivir Dios santo No No Electric ¿Qué le hacemos? Golpe cabeza O pinzil misil Golpe cabeza La cabeza dura que te dé un pasolito, eh? Si, ojalá. Quité bastante. Si. ¿Me encuentras con él, no? Eh, no, no le va a hacer tanto de nada. ¿Por qué silbé? No sé que machucaste, pero silbaste. ¿Por qué me empezaron a seguir todos? Este de acá abajo fuimos. No, no fuimos, hay una pokebola ahí. Por acá no hay más pokebolas, ¿no? ¿Con Pikachu? Mira, ahí hay un entrenador. Ah, con este no. ¿Está curado tu bicho? Llevo 50 años queriendo Pokémon, ya no es uno que otro. ¿Qué? ¿Has venido a estudiar mis métodos? 50 años y tiene 10. Pues no parece. Adrián te desafía. Cría Pokémon, Adrián le saca a Electric. Pega poquito. Pega poquito, tiene la posibilidad de paralizar. Pero pega poquito. ¿Y la vida aparte qué le hace? Ah, le baja el ataque especial, eso es muy bueno. Me hizo mal de ojo. Te bajó la defensa. A ver, utilito. A ver, utilito. Experimentalo. Ojalá te haga un ataque eléctrico. Porque los ataques eléctricos... No, 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 no hay ataques eléctricos que son de golpes físicos. Supongo que a las plantas De De gimnasio Si yo le pago al herido Para que hagas un ataque especial Si Si te hacen un ataque especial De planta Te va a sacar menos Vamos Joselito 19 Joselito Ojalá evolucionara Obisito No, le falta bastante Para subir el nivel Plotas Ah, es muy tierno ¿Eres el que después Evoluciona a Natu? No Ah, es el que evoluciona Uno que baila, ¿no? Sí Eh, es de tipo Agua y planta Por eso es azul y verde Claro Agüita, nada Ay, como me gustaría Que vos, muchacha Aprendieras algún Algún otro ataque Anka subió a nivel Margarita, ¿qué se hiciste? ¡Qué cerca que está Margarita! Igual nos llega a 50 Ay, no, nena No, 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 no No, no, no Allá hay una poca bola Allá hay un entrenador El entrenador también El entrenador, búscalo Pero es que no me ve el entrenador Cuidado Es que el entrenador para corriendo Acá Acá Ay, Dios Por fin, chico ¡Pikaste! Es que estoy igualito que Pikachu Guise te desafía Guile Guile No sé, a mí me hace acordar a ¿A Guise? ¿A el Street Fighter? Sí Y por ahí es el de su bebé Claro Qué vergüenza ¿Por qué? Que El de Street Fighter ande así disfrazado de Pikachu ¿Galpe? ¿O la herida? Eh Al Ya le dio el golpe Capitame ya ¿Te va a paralizar eso? No No Se lo aguantó bastante bien Uy, qué bueno Me asusté, eh No, ataque rápido, no Ay, yo tengo Pikachu Es verdad ¿Será hambre o macho el mío? Por ahí podemos Tener cicachillas con Guile Con Guile ¿Pikara? ¿Podrá agarrar la Pokebola o...? Espera que estoy mirando a ese niño A ver si es Guile ¿Dónde está la Pokebola? Lo miro fijamente ¿Dónde está la Pokebola? A la derecha Esa El primero me corre, creo Ay no, un jumper Ay Dios Pude haber tenido un jumper En mi equipo Escúrese No sé por qué lo elegiste a Pikachu Ay, quiero un jumper Pero ya no hay nada, ¿no? Ay, quiero un jumper Mira cómo, muy bien chicaleta Ay, estás tierno No No, no Intensivo 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 Vamos a ponerle ese broche Con un combate Oh Combate Eugenio te desafía Eugenio Saca a Miau Ay, oh ¿Qué pasa? Nada, ese Miau Es súper extraño Golpe cabeza Sí Porque no sabemos atacar de otra forma Vamos Cusrita Dale, golpe, golpe Es lo único que sabes Bien Mal No es muy eficaz Amedrentado Y no puede atacar ¿Qué misil? ¿Qué podrá hacer este desgraciado? Un engüedazo eficaz Y también al arido Dice, mira Sí, ¿cuál querés hacerle? Al arido Por su caso Que me haga un poder raro Oh, bastante bien A ver, a ver Qué miedo Te bajó el ataque No sé si eso es pelo O es una masa de piel Lo que tiene debajo de la cara Sí, ¿no? Se mueve como si fuera Una masa de piel Y no pelo Sí Es gran pechiquito Sí, es pechiquitos Siguir Sí, sí Le falta muy poquito Este loco para subir De una vez Lito Che, pero ya nos estamos Subiendo una bocha, ¿eh? Yo te... ¡Shh! Golpecabezas No, pin misil, pin misil Pin misil, ¿por qué? No, 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 yota Y bueno, es de planta Y el mío también es de planta Mira, cada golpe Le va a hacer ese daño Vale, pégale ocho Pégale ocho Pégale ocho Pégale ocho ¡Una más! ¡Una más! ¡Bien! ¡Sí! Los cinco le pegó Que él me escucha ¡Joselito! ¡Te adoro! No, Joselito Antes que muera ahora, Dios mío No Ni diga, niña Cáchase la bocaza Calle a tu horrible boca Calle a tu horrible boca Bueno, un poquitín Bueno ¿Vos preferí? ¿Tiene otro más? ¿Seguir luchando? Sí ¿Tenés ataques siquiera? Sí Tengo lengüetazo No, pará Que este es tipo bicho ¡Ay, mami! Y es una evolución gorda ¡Gorda! ¿Quieres jugar un poquito? ¿No es sónico? ¡No! Yo sé que Obillo es sensual Pero no es sónico ¿No? ¿Te imaginaste que Obillo Sea sónico? Debajo de toda esa lana ¡Ay, se me cayó la lana! No te pegues Obillo no se confunde nunca Obillo golpea Y hace buen daño Vendetta Vendetta por Vendetta por papa Vendetta por mi papa ¿Placaje? O vendetta Como usted quiera Yo supongo que placaje Debe andar mejor Obillo no se confunde ¿Por qué comes chichitas? Salchichitas con curry Y arroz Disparo de mora Ahora somos más lentos ¡Oh! Ya está ahí Ya éramos lentos ¡Oh! ¡Nos va a ser más lentos! ¡Oh! Pues rodando despacito Pero te vamos a... ¡Trek, trek, trek! Una hora después ¡Ah, no! ¡Se pegó! Confusión Ya está confuso Ya no está confuso Estató bastante vida Este mariposa feo ¿Eh? Obillo 20 Joselito 20 Creo que estamos preparados ya Ancas 21 Joselito 20 Ha perdido Y yo que pensaba Que mis Pokémon Estaban en plena forma Muy bien ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Joselito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, Joselito! ¡Lucite! ¡No! ¡Es super sexy! ¡Mira lo que es! ¡Genial! ¡Joselito evolucionado en Minun! Provoca a sus presas Con su larga lengua Y arremete con fuerza Contra ellas Cuando montan en cólera ¡Jajajajaja! ¡Te hace con la lengua! ¡Es Kiss! ¡Joselito Kiss! ¡Ay! ¡Tajo Umbrio! ¡Ay, qué bueno! ¡Uno, dos! ¡Y puh! ¡Ay, está re bonito! ¡Ay, ojalá que acá Hayan concursos Pokémon ¡Pokémons están re chulos! Y no es que lo diga yo Porque sean mis hijos Que están re chulos ¡Claro! ¡Ay, no crucieron más vallas! ¡No! ¡Vamos! Los curamos Y al gimnasio ¡Uy! El entrenador de planta Ahí está Paul Y Paul seguro va ¡Ay, vamos a ver Quién es más fuerte! ¡Entiende, Durazno! ¡Me he agenciado A la medalla planta Y a la primera! ¡Ey! Si es que me das un bulu Y hago virguerías Tú también eres más que capaz De ganar ese líder De gimnasio Por algo eres mi rival ¡A la opus! Le ganó la primera Nos restrejó Nos restregó Su medalla Y señores ¿Cómo andan? ¿Está bien? ¿Qué me dirá este hombre? Yo creo que a partir de acá Podríamos hablar con la gente Porque Al principio no Porque esto es muy Muy básico Pero acá yo te voy a decir Otras cosas Hola ¿Estás teniendo un buen día? Aún Pues aún Puede ser más redondo Aquí tienes un regalo De Bolifacio ¡Bolifacio! Porque tú lo vales ¡Toma carambola! Has obtenido Una Amigobal Si capturas A un Pokémon Con una Amigobal Te cogerá cariño En un abrir Y cerrar de ojos En vez de no dar pie Con bola Mejor comenzar Con buen pie Bueno Sí señor Este chico ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de mí? Un tipo planta Es débil Contra los ataques De tipo fuego Es de cajón Vaya No tengo ningún juego Con razón Le gano la primera A ese hombre Ah Y él tiene a Scrubbony Claro Eres un aspirante ¿Verdad? Prometo acordarme De tu nombre Si consigues La embranilla planta Si no Olvídate de mí ¿Ese chico es un aspirante? Sí Yo soy un aspirante Yo Yo Acá Hola No me hablan ¿No te hablan? No Sí, allá hay un vendedor También Sí Uy Venden ropitas No hay manera De que atrape Un miau de galar Oye Si tienes un miau de galar Me lo cambias por mi miau Por fi Él tiene un miau miau Un miau miau Y quiere un miau barbudo Sí Pero no podemos hacer eso ¿No? No Oh No, no puedo No me deja acá el señor Pues menudo chasco Bueno Yo estaría aquí Si cambias de piñón Yo soy el aspirante Yo quiero ver La evolución de miau De este miau De galar Sí Dicen que lo recomendó Lionel personalmente Sí, sí a mí Soy Muy famoso Antes de enfrentarse al líder Hay que completar La misión de gimnasio ¿En qué consistirá? A mí solo me da bien bailar Sin miedo de la Vamos con la chica esta Bienvenido aspirante Voy a proceder Con las formalidades Enseguida Pero antes de nada Repasemos brevemente La mecánica Del desafío De los gimnasios Debes completar La misión de gimnasio De vencer al líder Y repetir la misma dinámica Hasta que consiga Las ocho medallas Ya sé ¿Te puedes aceptar El desafío? Sí Dirígete al vestuario Y ponte el uniforme Y ponte el uniforme reglamentario ¿Me van a hacer Comprar el uniforme? Oh Ajá Ah No sé yo Le cobran 18 mil Por combatir En cada gimnasio ¿No? En cada gimnasio Te venden Sus ropitas oficiales Que comience el desafío Aplícate al 100% ¿Qué me da Que te hacen pasar Y ya no vas a poder Volver a salir? Bueno No sé Planta Miedito me da No Que no le de miedito Yo Ya estoy con El corazón en la boquita Es enorme Encima Qué descaro No ¿Dónde están? No hay un tren Ay Es súper lejos Ahí va El confiado en la vida ¡Ay! ¡Cuántos bulos! Ay Son hermosos Yo también tengo uno ¿Puedo sentarlo acá? La misión del gimnasio Pokémon de Pueblo Olluelo Es la siguiente Conducir a esos bulos Descarriados de ahí Hasta barreras de balas De paja como esa ¿Y cómo hago eso? A propósito Yo me llamo Poco Legiado Soy el árbitro Y me encargo de informar De los resultados De los encuentros Dicho esto Que empiece la misión De gimnasio Pierno doyuna A pierno doyuna ¡Muévanse! ¡Muévanse bolas! ¡Muévanse! 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 ¡Sí! ¿A dónde van bolas? ¡No, no, no! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Pero allá! ¡Pero allá! ¡Pero allá! ¡Pero allá! ¡Pero allá! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Bien! ¡El ruidito! ¡Ay, no! ¡Hay un perrito! ¡Hay un perrito! ¡Lo van a... ¡Menos mal! ¡Muévanse! 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 ¡Rápido! ¡No! ¡Pero acá no! ¡No! ¡Muévanse! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajira! ¡Ajira! ¡No! ¡Se desperdieron todas! ¡Carada! ¡No! ¡No! ¡Agárren a esa! ¡Agárren a la oveja negra! ¡Se me fue! ¡Ya! ¡Pero ayúdate! ¡No salgo! ¡Ya han perdido! ¡Santo! ¡Mati! ¡Mati! ¡La oveja se va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es chuleta! ¡No! ¡No! ¿Dónde van? ¡No! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí van! ¡Bien! ¡Veinte a veinte! ¡Me encanta el sonido! ¡No! ¡Hey! ¡Bienvenido aspirante! ¡Lo siento! ¡Pero debo sacarte del campo! ¡Es mi trabajo! ¡No sé que todo el desafío era caer ovejas! ¡Gimnasio Iker te desafía! ¡Gimnasio Iker! ¡El entrenador Iker te desafía! ¡No! ¿Está adelante en eso? ¡Sí! ¡Oviso! ¡Vos ya ganaste a varias de estos! ¡Sí! ¡Con placaje! ¡No! ¡Sí! ¡Todas eficaces! ¡Dale duro! ¡Dale esa cosa! ¡Pégale! ¡Pégale en su galletita! ¿Qué te hizo? ¡Pollaje! ¡No! ¡Me tiró hojitas! ¡No! ¡Pero no eran las navajas! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Hijitas pa' ti! ¡Hijitas secas encima! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¿Lo terminás de matar con este? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Tenía uno? ¡No vi! ¡Tenía uno! ¡Sí! ¡Ops! ¡Oh, buen equipo! ¡Me habéis metido un gol por la escuadra! ¡Bien! Che, creo que tenía razón yo, ¿eh? No sé si vas a poder volver y ponerle que te veas muy mal y digas, bueno, voy al centro Pokémon, me cura... Y por eso que tengo... por eso que voy a comprar más pociones. Pero usted dice que con 20 no es suficiente. Y 25 pociones yo creo que... Eso es un montón. Pero bueno, creo que con Joselito nos podemos sentir más seguros. ¡Vamos! 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 ¡Derecho, derecho! ¡Siga, siga, siga! ¡Es que se va la disparada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga que puede, siga que puede! ¡Bien, bien! ¿No quiere pelear con el entrenador que estaba allá a la derecha? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí se van ellos! ¡Ah, no se quedan ahí amontonaditas! ¡Hola, amiguito! ¡Ey, no te vi antes! ¿A tu equipo no le apetece lanzar movimientos con todas tus fuerzas y quedarse más a gusto que un arbusto? ¡Estás igual! ¡Sí! ¡Sí, lo mismo son! ¡Joder, saca a Pudeu! ¡Uy, Rosalia! ¡Rosalia, Rosalia, 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 Rosalia! ¿Prime con alguna otra cosa? ¡Vendetta, vendetta! ¡Vendetta por papa! ¡Oh, como usted quiera, eh! Pues atacaste primero Eso hace más daño cuando atacas segundo Pégale con el otro ¡Yo soy más rápida que esa cosa! ¡Qué raro, ¿no? ¡Sí! Adiós, Rosalia ¡Rosalia, Rosalia, 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 Rosalia! ¡Se fue! ¿Tendrá la evolución? ¿Quién? Ojito 19 Odish ¡Seguir luchando! ¡Me encanta Odish! ¿Odish puede mochonar según el viento a un Biflu? ¿O aún qué? Evoluciona El próximo es Gloom Y después será Bileplum y Velosom Depende si usas la piedra de planta o la piedra de sol No, no, pero estaban los... Había... Creo que eran los Odish ¿Qué? Ah, no, ¿el siguiente Odish cuál es? Gloom El que le cae la babita ¿Eran los Glooms? Por ahí son los Hopip ¿Qué? ¿Los que flotaban? No, no, no Porque según si el viento corre al este Evoluciona a tal Y si corre al oeste Evoluciona a otro Eso ya no sé Sí, así era Eso que era del dibujito Sí, sí, también acá Que no ¡Que sí! Así evoluciona Yo lo sé, yo lo vi Con chiquitos ¿Qué parte de Jamper? ¿Qué es Jam Jam? ¿Qué? No sé, estos chicos tan raros ¡Qué chica! ¿Cómo decirme Jam Jam? ¿Por qué perdió? A ver, muévanse, muévanse No, es por a la izquierda ¡No, no, no! Se fueron dos al cuerno No sigan las dos Sigan las otras Pero tengo que poner 20 de 20, Mati Sí, 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 pero Asegúrese de la mayoría Ahí está, te faltan las otras ¿Ves? No, por eso Se van a escapar ¿A quién miras? Esa chica más ciega No ayudas en nada, Jamper No, ellos están para sabotearte Vamos Bueno, se van a convertir en chuletas Rápido, rápido, rápido Vamos Chuletas de cordero Con papitas doradas Estoy siguiendo Estoy acá ¿Vas a pelear a la chica? Sí ¿Listo? 20 de 20 Me gustó esta prueba de gimnasio ¡Uy, no! Ya está ¿Terminó la prueba? Sí Así que Es ganarle a esa chica Y después El líder Chica, acá estoy atrás Tócale las pompas Estaba sacando pompa para atrás El líder de gimnasio está al tiro de piedra Pero eso no significa que vayas a enfrentarte a él Estaba en posición nalgada Ajá Te dio la carita Raquel, con sueño, te deshacía Raquel saca a Boon's Wey ¿Qué es eso? No sé, pero cómelo Parece rico Sí Se ve sabroso Un poco de crema Hoja afilada Lo aguanta re bien Sí Me da preguntes No, lo dije con toda la fe ¡Ay, hoja afilada! Bien Me da un poco de miedo hoja afilada Porque creo Si mal no estoy Es que tiene un porcentaje más alto de hacer golpe crítico Y puedo usar vendetta Ah, es verdad Tenemos que estar atentos a eso Margarita 18 ¿A qué nivel evoluciona Margarita? 20 ¿Pero es posilito? ¿Es posilito? ¿Pero es posilito? ¿Le doy posión? Sí Que A este no le va a hacer efecto Pilmecito ¿Y el tajo umbrio? ¿El tajo umbrio? Sí, supongo que sí Debe pegar Ese eficaz No muy eficaz Pero sí eficaz Bicho malvado ¿Cómo lo vas a envenenar? Al pobre obillo A la pobre obillo Pégale, pégale ¿Quién pegará primero? ¿Yo o eso? Mira Yo soy más rápido que Odish Sí Así Ay, no me gustó eso Va a tener que ir Escozolito Sí ¿A quién quería poner? ¿A Ancas? ¿A la piedrita? No, a la piedrita no Porque quería tener a Eficaz, eficaz, eficaz Todo es eficaz Tajo umbrio Tajo umbrio A ver qué tal Ay, lo mató Un golpe crítico Re bien Muy bien, muy bien Gracias, José Ese está bastante bien Para pelear, ¿eh? Sí, sí, sí Josélito es nuestro as Bajo la manga ¿Quién voy primero? ¿Joselito o obillo? Pero curio obillo ¿Preparado? Preparadísimo Ay, qué miedo Vamos, obillo Obillo está adelante, ¿eh? ¿Está bien? Como usted quiera ¿Cómo lo ves? Misión del gimnasio completada Ay, cuánta luz Planta No, parece un estudio de fútbol esto ¿Vos estás manejando? Ah No quiere ¿Qué? Nada ¿Qué pasó? Nada en absoluto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? No, hice algo malo ¿Qué? Está todo perdido Oh Uy, mira No me digas que tiene seis Seis Yo veo seis Pokébolas ahí Pues va a jugar con seis Y yo con dos No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? Mi gimnasio es el primero Y como es lógico Aquí me llega un aspirante Tras otro Por eso me he visto obligado a endurecer la misión Pero tú la has superado como si tal cosa Me has impresionado Tu comprensión sobre los Pokémon es más honda que las raíces de un árbol Ser un combate encarnizado Voy a tener que dinamizar a mis Pokémon para ganarte Yo no aprendí a dinamizar a mis Pokémon No, pero ¿qué? No, ¿cómo? ¿Qué? Yo no tengo ni un punto de Dinamax No sé cómo hacerlo Eso sería muy injusto No, un odys gigante, Malti El líder de gimnasio Percy te desafía No tiene nariz Bueno, él juega con esa desventaja ¿Qué hace flot? Yo no sé cómo dinamitar a mis Pokémon Dinamitar no, no lo va ¿Qué vamos a poder ahora? Oh, en ciertos lugares de la región de Galar Los Pokémon pueden alcanzar proporciones colosales Esto es lo que se conoce como dinamaxizarse Dinamaxizarse, sí Pulse el botón Dinamax Que aparece cuando la muñequera Dinamax brilla Para hacer que tu Pokémon alcance este estado El efecto del fenómeno Dinamax solo dura 3 turnos Durante este tiempo el Pokémon puede usar Unos ataques devastadores denominados movimientos Dinamax Estos no solo poseen una gran fuerza O sea, sino que además causan diversos efectos secundarios Que varían según el tipo de movimiento Elige con cabeza el movimiento justo Para hacer que tu Pokémon se Dinamaxice Y llévate a la victoria a casa No, yo ya quiero dinamitarme No se va a dinamitar Oh, mira Dinamax No, pero para usar el Dinamax yo creo que te convendría siempre No, te convendría a Coso ¿A quién? ¿A quién va a ser? No sé, a Ovillo No, a Joselito Pero ahora estás peleando Ovillo, ¿no, Joselito? Y bueno, mate a esa plantita normal, supongo De manera normal ¿La caje? Sí ¿Yo era más rápida que la plantita? No sé decirte Creo que sí Sí Crítico, crítico ¿Qué crítico? Hay que dinamitar a Ovillo Un Shadow Cannon No, yo quiero dinamitar a Ovillo ¿No puedo dinamitar a todos? No, es solamente una vez y te dura tres turnos Por eso te digo, lo más inteligente yo creo que sería Estás cercano Es cercano Ah, mira, le quedan dos O sea que en el próximo turno Lo cambias a Coso Y lo dinamitas Giro rápido No va a ser mencionado Pero gana velocidad Ya eres rápido ¿Por qué quieres ser más rápido? Dame placaje Ay, qué nervios Que todos me estén viniendo a pelear No, le gané, bien Todos gritan También acordate Igual que Él también puede hacer lo mismo Así que Ovillo Golpe cabeza Sí Será Será bueno No quiere hacer así Porque acuérdese que Ves, ahora Él de Él de dos Bien Cambiamos a Joselito Y lo hacemos gigante Es que no sé Que viene ahora Y viene uno de planta Eso seguro Sí, ya sé En el que vengo No es fuego Él no va a ser gigante Por ahí a su Pokémon Sí ¿Y por qué no quiere hacer gigante Joselito y no a Villo? Porque Joselito tiene un ataque Que es súper eficaz Contra los de planta Y si encima Lo fortalece más Los puedes matar De un solo golpe Aparte Entonces va a ir Joselito A ser súper Joselito Aparte Joselito Suele ser más rápido Así que si pegás fuerte Y encima pegás antes Te la puedes librar fácil Digo yo Quiero creer Joselito se va a convertir En fuselote No me rendiré No me rendiré Soy tarco como una mula En el campo En el campo Dios ¿Qué es eso? Eléctrico No sé Pero hágalo gigante Maxi sombra Maxi ataje Maxi insecto ¿Sí? Supongo que sí Eh no quiero ver Ay Dios ¿Qué va a pasar? No Te lo haces vos Joselito Es enorme La Pokébola Y la tira Y la tira No No tiene ojos Ay Dios Es gigante Dios Se va a comer al público Se va a comer al bañil Perdón Ha llegado la hora De la cosecha No Se lo va a comer No Él también va a ser lo mismo Creo que él le esperaba Que yo lo hiciera Ah Pero la de él Se ve tierna Hoy no Fue su gruñona Ay Dios Se rompe todo Igual se ve dulce Pero el mío Se ve devorador Ha usado Maxi insecto Pero si ya tirando maripositas No hizo nada Se ríe de mi ataque Super eficaz Bien Le bajó algo Fue super eficaz Le bajó el ataque especial Espero que te des preparado Para hacer paso De nuestro Maxi movimiento Maxi flora Maxi flora No 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 ¿Qué pasó? No entendí ¿Qué pasó? No sé El terreno de combate No sé qué Se ha cubierto de hierba Joselito ha recuperado Tontos de salud Y ella también Él ¿Machetaque? ¿Qué sería esto? Mi golpe de cabeza Sí O Maxi sombra Con tajo humbrio O Maxi insecto Que era super efectivo Si vas a usar Maxi sombra Que sea el de abajo Porque era más fuerte Pero no sé El que vos quieras A ver qué onda La defensa especial Va a ser lo mismo Tiene un ataque más El de bicho Lo terminaré de matar Espero que así Si no me mata a mí Mándere Mándere Mátalo Si no te matas Si no te mueres No, no va a morir Sí Lo mató Se desmilitó Bien Y cayó Cuántos Uuuh Cuántos puntos Subieron todos Uy Ay Un Zod Todo lo que tenía En ese último ataque Ha perdido Percy Ha perdido He perdido ¿No tenían tres? El de nuevo aspirante La fuerza de mis Pokémon De tipo planta Se ha malchitado Tenía dos Dame la medalla Que me la marisco Dámela, dámela Sin duda Ha sido un combate Muy fructuoso Para ti Te hago entrega De la medalla Planta Como prueba De que has ganado Un líder del desafío De los gimnasios Ya es re musculoso Perse Mira la manota Medalla Ahora puedo atrapar Pokémon Hasta el nivel 25 Para abrirte paso En el desafío Debes reunir Las ocho medallas Enfrentate al resto De líderes De gimnasio Y obtenga Una victoria gloriosa Gané Ni más Sin ser Enhorabuena Por tu victoria Frente a Percy Ya cállate Un DMT Hoja mágica Oh, pero quien A aprender Me llevo el uniforme De Percy De regalo Una réplica Claro está Este regalo Es uno suyo Cada día Quiero el uniforme De Percy Sudado Que horrible Ay Viene Percy Andas un poco perdido Durazno Deja que te riente El desafío De los gimnasios Sigue un orden Determinado Toca atravesar Ruta 5 Hasta Puebla Mura Donde te enfrentarás A Katy Pero ahora Que has conseguido La medalla planta No sería mala idea Darte un carbeo Por el área silvestre Lanzarte a capturar Pokémon De nivel más alto Que los tuyos No es nada fácil Pero vale la pena ¿Area silvestre? Podemos ir al área silvestre A la que ya Ya fuimos antes Claro Pero que escapamos Directamente Porque eran de nivel alto Para nosotros Pero ahora ya no son De nivel alto Para nosotros ¿Y ahora por dónde? ¿Quieres ir al área silvestre? Ahí podías acampar Y todo también O lugar nuevo No sé Supongo que Es un lugar nuevo Porque Siempre los Pokémon Van a ser Más fuertes No es que Solamente En las silvestres Sean fuertes No lo curaste antes Quiero Acampar Ah sí Voy a curarlo Ah igual Si vas a acampar Ya está Se curan En el campamento Por eso Quiero acampar Acá acabo Ruta 5 Vamos a acampar Hoy Le va a dar Suspenso Al próximo Pokémon Mira Ves Puedo acampar En cualquier lugar Ay Mi bichita Mira como viene Organita Voy a jugar Margarita Esa Te lo ganó Margarita Margarita es la onda Vamos Salta a la olla Margarita No ¿Cómo? Ahí viene Ahí viene Muy bien Muy bien No No salte No Curre picante Con frituras Oh A ver A ver Está bueno Se puede comer Plata Curre picante Con frituras Pokémon Primer Pokémon De ruta ¿Será otro De agua? Hojita Se presenta En sociedad Ay Contra 2 Ay no Entrevista Sorpresa Aspirantes De gimnasio Cuéntame tu vida O mejor no lo hagas Lo mejor para comprenderte Es luchar contra ti Bueno Ay no me gustan Los combates Son tituladores distinguidos Salen muy pobrecidos A través de mi objetivo No me gustan Los combates Dobles No me gustan Pues va a tener que ser dobles Ay que le pasa a ese hombre Martina y Manel Te desafían El dioptero Oh y eléctrico Y grajeas Graneas Granos Tuercas Tuercas Ay eléctrico Creo que ninguno De los dos De piedra Iría bien Contra el eléctrico Pero El otro Es De metal Y los de metal Son efectivos Contra los de piedra Y los eléctricos Son efectivos Contra los de agua Entonces ¿Cambio?